hola a todos con este vídeo les quiero traer una novedad que acerca webbit que básicamente tiene que ver con su tarjeta están dando de baja las tarjetas que emitieron y están enviando nuevas siempre que se solicite y el cambio viene dado por esto obviamente sigue devolviendo el 2 por cada compra entiendo que esto ya más o menos el público lo conoce cada vez que realizas una compra te devuelve 2% del monto pero ahora permite pagar con criptomonedas si te dice definí con qué moneda quieres pagar y también puedes definir qué monedas nunca usar para pagar entonces podemos tener criptomonedas holdeadas rindiendo interés y cuando queremos realizar la compra lo hacemos esto entiendo no está permitido por ejemplo en lemon cash o en velo para poder realizar la compra y que venda en la criptomoneda pasarla pesos y ahí efectuar el pago esto nos permitiría por ejemplo si vamos acá a inversiones si elegimos como pago la criptomoneda nurse que sigue al peso no ars que sigue al peso argentino lo tenemos invertido al 70% anual que es más o menos lo que rinde cualquier fondo común de inversión de mercado monetario y además de tener ese rendimiento cuando queremos realizar la compra pagamos y nos devuelven el 2 obviamente ahí por ese monto deja de rendir el dinero porque fueron vendidas las criptomonedas pero hasta ahora parecería ser el único producto que permite combinar las dos cosas el rendimiento por el dinero inmovilizado y también el retorno del 2 por ciento por cada una de las compras que se realiza vamos a comenzar elaris del de esta manera lo mismo inversiones